Andy Warhol, así como piezas de Picasso y Dali, hoy nos acompaña aquí en el estudio de la pintora mexicana Rita Sánchez. ¿Cómo estás, guapa? Bienvenida. Encantada, Lucero, de estar otra vez aquí contigo. Eres lo máximo, en verdad. Oye, ¿cuánto pagamos los mexicanos por arte? Bueno, pagamos, es increíble lo que pagamos. ¿Te acuerdas que te había estado platicando lo importante que es invertir en arte? Y la buena apuesta, que es ir a una buena subasta. O sea, ¿cuánto pagamos? Bueno, Marilyn Monroe salió en un millón de pesos. ¿Y se lo llevó un mexicano? No se ha vendido. Pero ahí es cuando ves que lo que es el mercado secundario, como las casas de subasta, tienen total transparencia. O sea, tú puedes vivir la subasta en tiempo real por Internet, que es algo buenísimo, ya que no hay de que inventen que alguien pujó y que por eso se subió. Pero no, no hay forma. ¿Y cuánto va el precio de ese? El precio, yo creo que este cuadro podría llegar a un millón doscientos. Es una serigrafía auténtica y está firmada a lápiz. Entonces, una serigrafía de Andy Warford, después de que lo tuvimos en el Museo Jumex, no se hace nada con parte de su obra, pues es una buena inversión, porque a través de los años, si esa persona necesita volverla a vender, no le pierde. A lo mejor la vende en un millón quinientos, pero no la va a vender por menos. Fue una subasta verdaderamente dinámica, divertida, con gente que sabía de arte. Tuvimos serigrafías de Siqueiros, litografías de Leonora Carrington, que llegaron a 50 mil pesos una litografía. Una litografía. ¿Estás de acuerdo que no estamos hablando de... No es un óleo, ok, están numeradas y tenemos tantas obras de ellas, pero llegar a 50 mil pesos y la puja empezó en 20. Entonces, ¿cuánto gastamos los mexicanos? Los mexicanos cuando quieren ir a una subasta, que además tiene entrada libre, pueden llegar a gastar lo que la obra merezca. Sobre todo si conocen al artista y el trabajo de este y su trayectoria. Por ejemplo, en esta obra de Andy Warhol, ¿hay una fecha para... Va a estar... ¿Pedecidas si pagas o no pagas? Bueno, generalmente una subasta se muestra la obra a tiempo antes. A ti como artista te piden tu obra casi una semana antes, para que el público pueda ir a observarla. Esta obra va a estar más o menos como a final de esta semana. Tienen oportunidad de pujar por ella. Vale la pena, casi mide 100%. La serigrafía y es una buena inversión. ¿Cuál es la dinámica o cómo es la dinámica de una subasta? Una subasta siempre va a tener éxito si el martillo es bueno. ¿El martillo quién es? El que dice vendido. Entonces, en el momento en el que sale, por ejemplo, una obra de quien quieras, se va a decir, a ver, ok, esta obra de Rita Sánchez Domínguez, Dios mediante, va a salir en 30 mil pesos. Ok, quién me da 30, quién me da 31, ahí arriba me están dando 32. Llega al millón. Bueno, ¿cómo? Te explico. Pero además tenemos gente que está pujando por internet, gente que está llamando y está diciendo, a ver, momento, a mí me interesa, y entonces acá en las mesas tenemos, ya tenemos, no sé, 40, arriba ofrecen 41, quién ofrece 42 y así es la dinámica, es rápida, es ágil, no pierdes tiempo. ¿Qué perfiles son quienes participan? ¿Para invertir o para ponerlos en su casa? Puede ir todo el mundo. Un objeto lindísimo. A lo mejor hay alguien que quiere invertir en una obra para iniciar una colección. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las colecciones, cómo se forman? 50% consagrados, 30% emergentes y el resto, ¿no? Este, generalmente va a ir gente que quiere poseer la obra que persigue o el autor que ama. Yo, por ejemplo, sería la más feliz teniendo un Leonora Carrington original. Bueno, rayadísima estaría yo. Bien, de forma general, ahorita estamos platicando sobre pinturas, pero el arte en general aquí en México, ¿cómo ves que lo compramos los mexicanos? El mexicano aprecia el arte, aprecia la comunicación a través de una obra. Hay que recordar siempre que el artista, según la época que esté viviendo, estará comunicando lo que necesita a través de un lienzo o un papel, lo que sea. El mexicano invierte bastante bien, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una escultura de Dalí, que es un híbrido, es la mezcla entre un pájaro y un hombre, se fue en 170 mil pesos y es de este tamaño, en bronce. Pero es un Dalí. Entonces, si invierte el mexicano, gasta en arte, sí. Le gusta el arte para decorar y le gusta el arte para coleccionar. Rita, muchísimas gracias. Un gusto tenerte. Te vemos pronto por acá. Por supuesto, Lucero, encantada. Para seguir hablando de subastas acá en México. Muy buenas tardes. Bien, información internacional tenemos. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir en la controversia sobre el programa DACA, que protege a la deportación a 690 mil jóvenes indocumentados y que expirará el próximo 5 de marzo por orden del presidente Donald Trump. Esto se debe a que en enero el Departamento de Justicia recurrió al Tribunal Supremo tras el fallo de un juez de una corte federal de California que determinó que no se podía acabar por completo con el DACA mientras hubiera litigios pendientes en diferentes cortes de ese país relativas, por supuesto, a este programa. Y esta mañana el presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle, aunque duda que se resistan a su respuesta tras el tiroteo ocurrido la semana pasada en una escuela de Florida donde recordemos murieron 17 personas. En reunión con gobernadores de la Casa Blanca, el republicano destacó que los estadounidenses no tienen por qué preocuparse por esta asociación. En el caso de la Casa Blanca, el gobierno de Justicia nos va a llevar el derecho a tener un arma. Y además, cuando vimos que alguien es enfermo como este gato, cuando han venido a verlo, no han hecho un buen trabajo, pero tenemos restricciones en lo que pueden hacer. Tenemos que darles acceso a estos armas. Así que no tienen que descarga y que se descarga con siete armas. Tenemos que darles acceso a los armas. El teléfono estadounidense de New York Post reportó que hace